Este carril derecho de la autovía con dirección a Sevilla está cortado desde que anoche tuvo lugar el accidente ya que el camión que iba en dirección Madrid saltó la mediana, se empotró contra el bar y parte de la caja ocupó este carril. Los trabajos para dejar la vía expedita han tenido lugar durante toda la mañana. Y no ha sido fácil porque el camión empotrado contra el restaurante El Botijo pesaba unos 20.000 kilos. En la cabina tuvieron que actuar los bomberos para rescatar al conductor que está herido. El accidente se produjo anoche cuando al parecer el camión que adelantaba en sentido Madrid se incorporó antes de rebasar al que estaba siendo adelantado y este lo embistió por detrás. Como consecuencia del alcance ambos vehículos saltaron la mediana y uno de ellos se empotró en la fachada del restaurante y la terraza afortunadamente estaba vacía al ser lunes por la noche. Quienes estaban en el bar se llevaron un buen susto. Oímos un ruido grandísimo, muy grande y una nube de polvo muy grande. Y aparte del ruido fue el temblor del propio edificio, del botijo. Estamos acostumbrados siempre a ruido porque desde hace 42 años estamos justo al lado de la carretera. Pero claro, ya eso fue fuera de lo normal. De hecho, cuando impactó con la fachada, el trailer, se abrieron las ventanas y todo. Mucho miedo. De hecho, una chica tuvo que ser asistida porque le dio un ataque de ansiedad. Una chica que estaba consumiendo en barra. En la terraza solo había un vehículo que ha resultado ligeramente dañado. El tercer camión chocó contra esta caja del que ocupaba el carril derecho dirección Sevilla y como consecuencia el conductor también está herido. La carga del camión que ocupaba el carril era de cajas plegables.